muchísima gente que en estos días sobre todo en los que están ocurriendo estas cosas que todos conocemos están muy pendientes de la palabra que el señor tiene preparada para nosotros cada día bueno pues hoy nos toca leer en el evangelio de mateo concretamente en el evangelio de mateo capítulo 19 a partir del versículo 13 encontramos unos versículos muy interesantes de los cuales me gustaría hablar en esta mañana y dicen así entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase los discípulos les reprendieron pero el señor jesús les dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de allí todo lo que se le haga a un niño es de tremenda importancia para bien o para mal lamentablemente hay algunas personas que no son conscientes de cómo los niños son como especie de esponjas que no solamente oyen sino que ven el buen o el mal ejemplo que los adultos les estamos dando los niños son tremendamente receptivos y muchas veces recuerdan más lo que ven que lo que se les dice o se les oye y ahí la importancia de darles ejemplo y ahí la importancia de no enseñarles cosas erróneas antibíblicas auténticas barbaridades que van a creer que son así cuando es todo lo contrario qué privilegio pensaba yo en esta mañana tuvieron estos niños cuando fueron bendecidos por las manos del señor jesús los discípulos reprendían a las personas a los padres a los familiares amigos que traían a los niños para que fueran bendecidos sin embargo el señor jesús les dijo no 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 se lo impidáis porque realmente el reino de los cielos es de ellos estamos viviendo en una época en la que a los pequeños se les está entre comillas tratando de inculcar o de atacar para meterles en sus cabezas cosas que nuestro dios jamás enseñó y que para ellos a base de depresión y de repetir y de repetir lo mismo se convierten en cosas normales qué cuidado tenemos que tener con los niños para que solamente oigan y vean y reciban un buen ejemplo por nuestra parte y por dóciles de dejarnos enseñar por nuestro dios porque todo lo que el señor tiene para nosotros es bueno no siempre podremos decir lo mismo de lo que se enseña a veces incluso en las mismas escuelas y universidades y a través de los medios de comunicación a veces las noticias son totalmente manipuladas fuera de contexto y sabemos que muchas veces lo que nos enseñan no es la realidad sabemos que incluso a veces ponen imágenes de otros tiempos de otros momentos como si fueran actuales y la gente en su ignorancia las cree y las recibe como parte de una noticia actual cuando muchas veces imágenes que ponen en televisión y cosas que comentan ocurrieron hace muchos años y hermanos queridos nosotros tenemos como creyentes que ser sabios y tenemos que ser prudentes a la hora de educar de instruir a la nueva generación la que viene detrás de nosotros y la que ocupará los puestos los cargos que nosotros tenemos hoy en día qué ejemplo tenemos que darles para que ellos puedan crecer sanamente para que reciban la palabra sana pura y limpia de la palabra de dios a temprana edad y por eso en algunas ocasiones cuando he ido a ciertas iglesias sobre todo iglesias donde no se les da tal vez la importancia que debería a los niños mientras sus padres sus abuelos los adultos están en lo que llaman el culto los niños están jugando correteando por aquí por allá y se olvidan de que si no preparamos adecuadamente a esa próxima generación difícilmente podrán seguir adelante con la antorcha del evangelio y difícilmente podrá haber continuidad en la predicación de la palabra atendamos a esos niños esos jóvenes que nos rodean enseñándoles claramente la palabra de dios y diciéndoles lo que no es normal y lo que sí es normal en lo que sí tienen que creer y en lo que nunca tienen que creer ya y aceptar pienso por ejemplo ya no era un niño evidentemente jose cuando fue llevado a egipto pero pienso en la educación que tuvo que recibir de parte de sus padres sobre todo del patriarca jacob lo marcó de tal manera que él durante los años que vivió en egipto nunca cayó en la idolatría de egipto nunca se olvidó de dios sino que entendió que el plan de dios era que él estuviera allí y así se lo dijo a sus hermanos años más tarde no me trajisteis vosotros a egipto sino fue dios el que me trajo aquí para la salvación de vuestras vidas y de otras tantas pienso también en daniel cuando fue deportado cuando fue llevado cautivo a babilonia donde permaneció hasta el día de su muerte como intentaron arrancar a dios de su vida de su corazón cambiándole el nombre presionándolo por todas partes para que se olvidara del dios de israel sin embargo él nunca se enfadó con dios él nunca renegó de dios sino más bien todo lo contrario puso de rodillas en varias ocasiones a los de los niños y dedicarles tiempo y hacer todo lo posible para instruirlos como dice la palabra para que aún cuando fueran viejos no se aparten de esos caminos pienso también en moisés verdad que los primeros años de su vida estuvo en su casa con su madre con sus hermanos y después cuando fue llevado al palacio del faraón de egipto él siempre sabía que no era egipcio sino era parte del pueblo que estaba en aquel momento sufriendo y experimentando todo tipo de humillaciones y de vejaciones y llegó un momento a los 40 años que él decidió pasarse a su pueblo dejando atrás los placeres temporales de egipto porque él sabía que dios tenía un plan para ese pueblo y porque él sabía que no era de ese país sino que dios lo había colocado en aquel lugar y le había salvado milagrosamente su vida cuando era un niño para lo que después todos sabemos que llegó a ser mis hermanos dios nos está dando la oportunidad de predicar en estos tiempos aprovechemos las oportunidades para que no solamente los niños los adolescentes los jóvenes y todo el mundo sepa la verdad porque la verdad se puede conocer la verdad no es un concepto abstracto y que cada uno tiene que como decimos por aquí buscarse la vida y decir bueno será por aquí será por allá será por este camino no 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 perdamos el tiempo buscando la verdad porque la verdad es cristo la verdad está revelada en su palabra él vino a enseñarnos el verdadero camino él vino a enseñarnos las verdades bíblicas eternas que no caducan que no envejecen que siguen transformando vidas y trayendo libertad a los oprimidos y abriendo los ojos y haciendo que muchas personas pasen de muerte a vida así es que en este día en este día festivo por lo menos aquí en españa vamos a darle gracias al señor por haberle conocido vamos a darle gracias a dios porque ha llegado su verdad su palabra a nuestras vidas a nuestros hogares y a través de ella hemos experimentado el gozo de la salvación la libertad gloriosa de los hijos de dios y sabemos que todo lo que está ocurriendo en el mundo natural es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual cuántas veces he dicho esto todo lo que vemos a nivel natural en la dimensión de lo natural es un reflejo de lo que está ocurriendo una forma tremenda en el mundo espiritual estamos en guerra estamos en una batalla espiritual terrible pero sabemos que tenemos la victoria porque nuestra victoria es la victoria que cristo obtuvo sobre satanás y sobre los demonios incluso sobre la misma muerte de ahí que podamos decir también nosotros en el día de hoy donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria nuestra victoria es cristo nuestra paz es cristo nuestra estabilidad emocional es cristo nuestro camino es cristo nuestro pan de vida es cristo todo lo tenemos en él teniéndolo a él lo tenemos absolutamente todo no necesitamos buscar nada más no teniéndolo a él no tenemos absolutamente nada aunque esté rodeado de placeres y de cosas y de juguetes y todo lo que tú quieras si no tienes a cristo eres un pobre desgraciado eres un alma errante una nube sin agua una estrella fugaz un árbol otoñal pero teniéndolo a cristo tenemos absolutamente todo lo que nuestros anhelos más profundos pueden desear en la vida así que con acción de gracias nos vamos a dirigir una vez más a nuestro amado dios pidiendo su protección su ayuda su bendición y sabiendo que todo eso lo vamos a tener en nuestro señor jesús padre celestial gracias en esta mañana porque tú nos permites también ser bendecidos como aquellos niños de antaño lo fueron gracias porque tú horas tú intercedes por tu amada iglesia cada día y sabemos que tu protección es real oramos de una manera muy especial por todos nuestros hermanos que están siendo perseguidos atacados en cualquier parte del mundo señor oramos por la paz de israel porque es un mandato bíblico orar por la paz de jerusalén y pedimos señor que en este día tú nos ayudes a mantenernos firmes a no estar perdiendo el tiempo en discusiones absurdas y ridículas a no estar siempre presentando argumentos humanos para justificar ciertas y determinadas actuaciones sino hacer cada día más bíblicos hacer cada día mejores hijos de dios anhelar con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón hacer la voluntad de dios que es santa agradable y perfecta y ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe y a no titubear a no apartarnos por nada ni por nadie de este camino que nos lleva al mismo corazón de dios gracias padre por tu amado hijo que murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día y a través de él tenemos vida eterna y perdón de pecados gracias por este nuevo día nos encomendamos a ti en el nombre de jesús amén pues mis queridos hermanos la biblia no tiene que ser en nuestros hogares un objeto decorativo es el manual es la brújula es el mapa que dios nos ha dado para que sepamos cómo comportarnos en todo momento y circunstancia de la vida leamos la palabra de dios escudriñemos las sagradas escrituras porque ellas son las que dan testimonio de la verdad y necesitamos como nunca antes saber cómo comportarnos y cuál es la verdad porque la biblia nos da la información exacta de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir porque es el periódico que aún no ha sido publicado de mañana que dios nos bendiga y nos guarde de todo peligro y de todo mal y gracias por supuesto como siempre no a todos los que están orando por nosotros a todos los que apoyan nuestro ministerio porque hasta aquí hemos llegado con la bendición de dios pero también con el apoyo y las oraciones de todos y cada uno de ustedes referente a los viajes de israel estamos orando y esperando en dios no dándole lugar ni a dudas ni incertidumbres ni angustia ni a temores porque esa no es la actitud correcta de un hijo de dios entiendo que algunos cristianos puedan tener temor pero nosotros sabemos en quién hemos creído y todo está en las manos de dios no hemos suspendido absolutamente nada ni al viaje de noviembre ni los dos viajes de diciembre ni los viajeros no hemos suspendido absolutamente nada y que no les quepa a ninguno de ustedes la menor duda que en cuanto se pueda viajar el primero que viajará seré yo allí estaré y los que quieran acompañarme serán bienvenido porque busqué tus mandamientos hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré el autor de este salmo probablemente el rey david el dulce cantor de israel no se avergonzaba de su dios ni de su palabra sino más bien todo lo contrario su anhelo su deseo era agradar a dios cantarle honrarlo y que todas las naciones de la tierra supieran que el dios de israel era el dios vivo y verdadero israel siempre estuvo rodeado de enemigos ocurrió en el pasado y ocurre en el presente pero siempre cuando el pueblo de israel se mantenía apegado a la palabra de dios y a su dios las naciones que les rodeaban eran derrotadas y humilladas siempre que el pueblo israel se mantuviera fiel a su dios y a su palabra sus mandamientos su ley etcétera eran atacados pero todas las naciones terminaban dándose cuenta reconociendo que no podían destruirlos a lo largo de la historia ha habido muchísimas guerras y muchísimos intentos por arrasar de la tierra a este pueblo los que en aquel momento eran los únicos habitantes del mundo que creían en un único dios dios que no se podía representar a través de ninguna figura a través de ninguna estatua un dios con el cual se podía y se debía tener comunión un dios que había dado la palabra la torá las escrituras para que ellos supieran cómo comportarse en medio de naciones que eran auténticos salvajes que habían contaminado esa tierra y que tenían que ser expulsada porque muchos de ellos tenían sus territorios grandes extensiones de terreno pero dios en su soberanía había decidido darles a ellos y a su descendencia para siempre ese territorio el enemigo utilizando diferentes imperios diferentes instrumentos ha intentado desacreditar a dios ha intentado dejar a dios como un mentiroso como alguien que no es capaz de proteger a ese pueblo y no es que ese pueblo sea el mejor del mundo porque en varias ocasiones dios dice no lo hago por vosotros sino por mi nombre no lo hago por ustedes y quiero que les quede esto bien claro lo hago porque yo he dado promesas y he hecho un pacto con vuestros antepasados y soy fiel a mi palabra cumplo mis promesas y el mundo entero tendrá que darse cuenta en algún momento que yo soy el único dios poderoso que controlo la historia que quito y pongo reyes y que es por encima de mi palabra y por encima de mi voluntad nadie puede pasar lean por ejemplo hoy si tienen tiempo los capítulos 36 37 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel y os vais a dar cuenta que en la última y gran batalla que se llevará a cabo en territorio de israel millones millones de personas atacarán a ese país no como ahora que si atacaron bastantes pero lo que viene en el futuro está perfectamente descrito en la palabra de dios y la biblia no solamente dice por dónde y cómo y cuántos atacarán sino cómo terminarán todos destruidos arrasados desmantelados ejércitos enteros y tendrán que reconocer que el dios de abraham de isaac y de jacob es el único el único y verdadero dios el que controla la historia el que sabe de antemano lo que va a ocurrir y nos lo relata en muchas ocasiones con muchísimos detalles en su palabra y el que también dicho sea de paso nunca perderá ninguna batalla aunque el hombre se pueda burlar y reír de él y de su palabra por un tiempo repito dios nunca ha perdido ninguna batalla y aunque algunos salgan por ahí diciendo que bueno que israel no tiene ningún derecho a estar en su tierra que lo que ha ocurrido son las consecuencias de todos los crímenes y de todas las cosas que ha hecho a lo largo de la historia aunque se levanten ahora todo tipo de personas incluso políticos de aquí de nuestro país de españa haciendo el ridículo y hablando desde la más absoluta ignorancia con un mensaje populista con un mensaje que le cae bien a muchas personas pero que los que tienen dos dedos de frente saben que no tienen la más mínima razón en lo que dicen tendrán que reconocer algún día no les quepa la menor duda es más tendrán que inclinarse y ponerse de rodillas y confesar con sus bocas que él es el rey de reyes y el señor de los señores así que mis queridos hermanos lo que tenemos que hacer es guardar nuestros corazones y no dejarnos influenciar en una línea o en otra por los medios de comunicación por los periodistas por las noticias de internet sino que nosotros tenemos un manual un libro poderoso que es la biblia la palabra de dios ustedes pueden reírse de él pueden pisotear la pueden hacer lo que quieran pero el cielo y la tierra pasarán pero la palabra de dios permanecerá por la eternidad y david amaba ese dios y amaba esa palabra de dios por eso fue un hombre tan bendecido a pesar de que no era perfecto como nadie es perfecto a pesar de que cometió pecados y cometió errores tremendos y en esos pecados y errores después también a veces perjudicó a otras personas incluso a su propio pueblo pero era una persona que amaba a dios y cuando una persona ama a dios y quiere en lo más profundo de su corazón esforzarse por honrar y glorificar ese dios dios bendice a esa persona podrá tener muchos defectos por ahí podráis podremos decir todo lo que queramos en contra de david o de en contra de cualquier otra persona pero cuando una persona ama dios y honra dios y a su palabra esa persona es totalmente indestructible lo hemos experimentado en carne propia cuántas personas han criticado nuestro ministerio a mí como persona cuántas personas han hablado mal de este proyecto maravilloso que dios ha bendecido y sigue bendiciendo que es el de la iglesia virtual y han hecho vídeos y todo tipo de comentarios despectivos pero que la obra de dios y los que amamos a dios somos indestructibles porque dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y los celos las envidias las personas con terribles problemas personales que intentan proyectar sus traumas en los demás para justificar los suyos pues tarde o temprano quedan en la más absoluta evidencia así que mis queridos hermanos y amigos ayer tuvimos un programa en el pastor online monográfico que hablaba de la situación espiritual por la que está atravesando el pueblo de israel pero saldrán victoriosos una vez más de esta situación no les quepa usted de la menor duda claro habrá un precio muy alto que pagar muchas personas perderán la vida de hecho ya lo han perdido y los medios de comunicación dirán todo tipo de barbaridades en los próximos días pero nosotros sabemos lo que va a ocurrir nosotros sabemos que el señor tiene todo bajo su control y también nosotros sabemos que el señor como dije antes no va a perder ninguna batalla porque ese territorio es de dios dice del señor es la tierra y su plenitud y de ese territorio nadie va a hacer lo que quiera sino lo que dios permita que se haga miren quiero darles un pequeño dato informativo esta fue la tercera y última vez que israel entró en su territorio entraron primeramente con josué cuando venían de la esclavitud en egipto entraron por segunda vez cuando volvieron del cautiverio en babilonia y entraron por tercera y última vez para no ser expulsados nunca más de su territorio hace aproximadamente unos 70 años atrás cuando se declaró el estado moderno de israel para asombro del mundo ese pueblo está en pie y en ese territorio hay muchos hermanos nuestros en cristo congregaciones pastores que están sirviendo al señor por los cuales debemos de orar cada día para que sean fortalecidos en la fe y para que sepan que no es tan solo sino que ahora todo el cuerpo de cristo les está apoyando en oración y toda oportunidad que se nos presente para expresar nuestro apoyo nuestra solidaridad y nuestro amor lo haremos como hicimos ayer en el programa del pastor online donde entramos en contacto en directo con hermanos de allí y seguiremos orando y clamando a dios para que la perfecta voluntad de dios se lleve a cabo y los enemigos de dios sean derrotados y humillados una vez más como siempre como siempre será y para que el nombre de dios sea reconocido y para que todo el mundo los ateos los que se burlan los que aprovechan esta oportunidad para decir por fin por fin vamos a poder derrotar al pueblo de israel y el dios de israel va a quedar en evidencia hasta ellos mismos tendrán que cerrar sus bocas y tendrán que reconocer que una vez más dios ha extendido su brazo para asombro del mundo y de las naciones y reconocer que el pueblo de dios es un pueblo indestructible caerán a tu lado mil diez mil a tu diestra más a ti no llegará y las puertas del hades no prevalecerán contra el pueblo contra el cuerpo de cristo en toda la faz de la tierra incluido también en israel así es que no hablamos desde una ceguera desde un fanatismo sino hablamos desde la palabra de dios porque lo que le da credibilidad a nuestra vida es la palabra de dios y la palabra de dios dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida cuando arranquen el pecado cuando se humillen cuando busquen a dios la tierra volverá a ser restaurada el perdón de dios se aplicará porque siempre y cuando haya un genuino arrepentimiento dios siempre va a actuar a favor de esa nación de ese pueblo de esa persona o de esa vida así es que mis queridos hermanos con plena confianza con fe completa en el señor sin dudar lo más mínimo nos acercamos a él una vez más en oración dándole gracias porque sabemos que todo va a salir según el plan de dios repito dios nunca ha perdido ninguna batalla ni la perderá y su victoria es nuestra victoria oramos padre celestial gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de saber los acontecimientos finales que tú has revelado en tu palabra oramos a favor de tu pueblo allí en la ciudad de jerusalén en todo el país protege las familias protege a nuestros hermanos en cristo protege a todos los que invocan tu nombre y quieren vivir decentemente y con orden poniendo en práctica tu palabra a veces pagando un altísimo precio por 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 hacerlo señor ponemos hoy nuestra vida en tus manos y con plena confianza y certeza en tu palabra te damos gracias porque sabemos que tú estarás con nosotros como poderoso gigante todos los días de nuestra vida a ti la gloria y la honra en el precioso nombre de jesús hermanos queridos muy buenos días bienvenidos a nuestro devocional hoy nos vamos al libro de los hechos libro que fue escrito por lucas el evangelista y en el capítulo 14 de este hermoso e interesante libro a partir del versículo 19 leemos la siguiente historia entonces vinieron unos judíos de antioquía y de iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con bernabé para derbe y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a listra a iconio y antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de dios es necesario decía pablo que a través de muchas tribulaciones logremos finalmente entrar en el reino de dios en el reino de los cielos no descarta las tribulaciones las persecuciones las injusticias los encarcelamientos el ser apedreado como hemos leído y tantas cosas que podríamos enumerar desde el minuto uno que nació por decirlo de alguna manera la iglesia en la ciudad de jerusalén hasta el día de hoy el cristianismo los creyentes hemos sido perseguidos millones de hermanos nuestros a lo largo de la historia han dado su vida por la fe por creer en cristo por seguirle por honrarle etcétera etcétera fíjense ustedes qué delito tan grande no hacerse cristiano seguidor de cristo eso es motivo más que suficiente para que en muchas naciones de la tierra se condene a muerte a una persona siempre ha sido así y seguirá siendo porque nunca los creyentes en el único dios vivo y verdadero que existe que por cierto en ninguna parte de la biblia aparece el nombre ala para hacer referencia a dios sino otros muchos nombres como bien todos sabemos simplemente por creer en ese dios vivo y verdadero que no es un dios frío distante e indiferente sin un dios cercano un dios personal con el cual podemos y debemos de tener comunión diaria con él por ese delito ya muchos han tenido que pagar con su vida y entregar su vida hasta la muerte por hacerse creyentes en dios es tremendo verdad sin embargo vemos a otras personas que cometen otros abusos otros pecados otras injusticias y como que no les pasa absolutamente nada incluso ciertos y determinados países han aprobado leyes que amparan que protegen a personas que han cometido delitos terribles pero como que son impunes incluso algunos gobiernos los indultan incluso otros hablan de una amnistía un borrón y cuenta nueva como que aquí no ha pasado absolutamente nada no cabe la menor duda de que este mundo está lleno de injusticias de corruptos de manipuladores de personas que utilizando o perdón mal utilizando su poder y su influencia pues se atreven a presionar a la sociedad a los países que gobiernan haciéndoles creer o aceptar a la fuerza que lo que hacen que lo que dictan que lo que intentan aprobar y de hecho a veces lo aprueban es lo correcto lo malo es ser creyente leer la biblia adorar a dios vivir una vida justa querer vivir conforme a la palabra de dios y lo bueno es lo que antes era malo y esta es una de las señales de los últimos tiempos y estamos en los últimos tiempos quiero aprovechar la oportunidad para decirles que hoy a la tarde a las seis en punto de la tarde hora de aquí nuestra de las islas canarias yo estaré haciendo un programa especial hablando acerca de toda esta situación que está ocurriendo en israel intentaremos ponernos en contacto directo con hermanos que viven allí para que ellos nos expliquen cómo están viviendo esta situación terrible única por primera vez en la historia de ese pueblo y ellos son creyentes y como creyentes y como habitantes de ese país pues nos darán su punto de vista acerca de todo lo que está ocurriendo pero sea como sea yo me quedo con las palabras que aquellos discípulos de cristo le dijeron a nuestros hermanos hace dos mil años primero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos si usted está en una iglesia y lamentablemente hay muchas que enseñan que predican que el evangelio es todo fácil todo es prosperidad bendición que no hay persecuciones que no hay problema salga inmediatamente corriendo de esa congregación porque le están engañando no es verdad que por el hecho de ser creyentes usted no va a tener ningún tipo de presiones ningún tipo de persecución es rotundamente falso es una herejía es antibíblico no es que estemos orando para que nos persigan por supuesto que no no es que nos agrade que nos persigan que nos hagan todo tipo de males en absoluto pero si a usted le están predicando un evangelio aguado un evangelio manipulado un evangelio que dicho sea de paso no es evangelio son enseñanzas humanas donde el que se lucra donde el que prospera siempre es el mismo a costa de los mismos pues usted si se queda en ese lugar usted se hace copartícipe de esas falsas doctrinas y enseñanzas que lo que hacen es crear una falsa expectativa en los creyentes pero que al final se van a dar cuenta de que han sido engañados tergiversando escrituras manipulando la escritura y enseñando cosas que no tienen ningún fundamento bíblico por otra parte les digo lo que dijo el apóstol pablo en aquel tiempo a los creyentes les exhortó a que permanecieran en la fe nuestra fe va a ser atacada de hecho ya lo está haciendo vamos a recibir todo tipo de presiones sobre todo los niños en las escuelas los jóvenes en sus institutos en sus universidades tratando de obligarles a aceptar lo inaceptable tratando de darle prioridad a sensaciones a emociones y experiencias o a deseos personales por encima incluso de la misma ciencia tratando de mostrarles que hay otros modelos otros estilos de vida otros paradigmas a los cuales tenemos que aceptar sí o sí no cabe la menor duda de que ya estamos en los últimos tiempos y esto se va a poner cada vez más calentito y solamente aquellos que permanezcan fieles a cristo sin apartar su mirada de él sin poner la mirada en iglesias en denominaciones en pastores en pseudo apóstoles profetas o maestros solamente los que permanezcan fieles al señor hasta la muerte serán recompensados y obtendrán la corona de la vida así que mis queridos hermanos ha llegado el momento de la verdad ha llegado el momento de demostrar si verdaderamente hemos creído de verdad y vamos a ser fieles al señor hasta el final experimentando lo que el señor permita que experimentemos por supuesto en todas y en cada una de estas tribulaciones él estará a nuestro lado no les quepa a ustedes la menor duda si no miren la historia del pueblo de israel han pasado por centenares por miles de situaciones terribles pero sin embargo ahí siguen los medios de comunicación pueden decir lo que quieran los periodistas la prensa los políticos que digan lo que quieran todos y cada uno de los imperios que han intentado destruir a ese pueblo los que se han destruido son ellos a sí mismos exactamente igual ocurre con la iglesia con el pueblo verdadero del señor el señor jesucristo dijo en una ciudad donde se hacían cosas terribles en cesarea de filipo allí dijo que las puertas del infierno no no iban a prevalecer contra la iglesia contra el pueblo santo de dios comprado y redimido por su preciosa y poderosa sangre así que hermanos queridos vamos a ver milagros señales prodigios vamos a ver el respaldo de nuestro dios como nunca en ese remanente fiel de hombres y mujeres que aparte de asistir a una congregación aparte de leer la biblia son gente comprometida con cristo y con el evangelio los calientabancos los domingueros aquellos que van a las iglesias a las congregaciones de excursión solamente para recibir bendición y solamente para que les ministren y les den la palabra que en el fondo es la que ellos quieren oír y que la dan aquellos que saben que el pueblo necesita que se les endulce los oídos aquellos no aguantarán el fuego de la prueba pasaremos por la por la prueba por el fuego no les quepa la menor duda pero repito si permanecemos fieles a cristo aunque tuviéramos que entregar nuestra vida por él estamos dispuestos a hacerlo porque hasta el último momento de nuestra existencia el señor estará a nuestro lado nunca te abandonaré nunca te dejaré sino que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y quiero terminar diciendo algo escuché una vez a una madre que le dijo a sus hijos que estaban a punto de dar su vida como mártires por cristo cuando vengan a por ustedes cerrar vuestros ojos y cuando los abran ya estaréis en la presencia del señor hermanos queridos yo no sé lo que usted le han enseñado pero yo sé lo que yo le estoy enseñando a ustedes en esta mañana los tiempos finales serán tiempos difíciles tiempos muy duros y muy complicados si no lean mateo capítulo 24 y ahí tienen una información extraordinaria pero también sé que en los últimos tiempos el remanente fiel que permanezcamos agarrados a nuestro dios veremos el respaldo y el favor de dios como nunca porque el señor sabe que donde abunda el pecado tiene que sobreabundar la gracia suya así es que ánimo a todos los que están recibiendo algún tipo de persecución o depresión si usted no se ha comprometido con cristo y ha vivido un evangelio like un evangelio sin compromiso donde usted realmente va a una iglesia pero nunca ha tenido un encuentro personal con cristo no sé lo que está esperando espero que aproveche esta oportunidad y que se dé cuenta y deje de vivir o de jugar más bien a ser cristiano sin serlo a que usted verdaderamente hoy pueda experimentar el gozo de la salvación y pueda agarrarse a cristo de lo contrario usted no va a poder aguantar lo que viene la única manera es mirándole a él teniéndole a él y honrándole a él cada día de lo contrario muchos que han asistido a congregaciones se llevarán una gran sorpresa al ver que se han quedado y al ver que no han podido aguantar mientras otros hermanos ya están en la presencia del señor oramos en esta mañana por supuesto por el pueblo de israel por supuesto por nuestros hermanos en cristo allá que dios les guarde que dios les proteja y que puedan ir todos al arrepentimiento genuino porque es lo único que puede parar y cambiar todo esto cuando haya un arrepentimiento genuino por parte del pueblo de dios habrá una restauración genuina por parte de nuestro dios mientras estemos mirando américa mientras estemos confiados en nosotros mismos en nuestro poderío nuestra fuerza estamos totalmente perdidos no es con espada ni con ejército dice el señor sino con mi santo espíritu padre celestial gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de orar qué privilegio tan grande poder hablar con un dios vivo que nos oye y responde a nuestro clamor señor oramos por tu verdadero pueblo en israel por tu verdaderos hijos allá fortalécelos en la fe que sientan tu respaldo como nunca antes lo habían sentido guarda a tus siervos que se esfuerzan por predicar el verdadero evangelio de jesucristo por las familias que están pasando lo mal y que necesitan una bendición de lo alto señor que te busquen de corazón que verdaderamente vivamos arrepentidos y humillados permanentemente porque con ese tipo de pueblo con ese tipo de gente quebrantada y humilde de corazón es con lo que tú estás te ruego dios que nos ayudes en este día a estar firmes en la fe a no apartarnos de tu camino ni a diestra ni a y ponemos nuestra fe como siempre en tus manos confiando solamente en ti sabiendo que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo gracias por tu fidelidad y por tus promesas que son vivas y verdaderas en cristo jesús señor nuestro amén y amén hermanos queridos dios les bendiga les recuerdo lo que dije hace un instante hoy a las seis de la tarde hora de las islas canarias estaremos llevando a cabo un programa especial donde intentaré ponerme en contacto con personas con hermanos nuestros que viven en israel para que los oigamos a ellos y para que sepamos cómo está la situación en este momento que por cierto está muy complicada y esto no ha hecho más que empezar dios les bendiga a todos que dios nos guarde seamos fieles al señor y adelante cristo está con nosotros bendiciones muy buenos días queridos hermanos bienvenidos a este nuevo devocional que hoy va a estar basado en el evangelio de lucas concretamente en el capítulo 5 a partir del versículo 8 leemos lo siguiente viendo esto simón pedro cayó de rodillas ante jesús diciendo apártate de mí señor porque soy un hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de jacobo y de juan hijos de cebedeo que eran compañeros de simón pedro jesús le dijo a simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron sin lugar a dudas para pedro y para el resto de los discípulos de sus compañeros que trabajaban con él en aquel lago de galilea fue un día inolvidable si leemos el relato bíblico desde el versículo 1 de lucas 5 nos dice la palabra de dios que habían estado toda la noche intentando pescar y habían perdido el tiempo no habían pescado absolutamente nada sin embargo ante la orden del señor cuando el señor les dice en el versículo 4 boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar en un acto de obediencia sometido a esa palabra que el señor les acababa de dar ellos lanzaron sus redes y lo que no habían conseguido en toda una noche de trabajo lo consiguieron inmediatamente en el nombre del señor jesús esta pesca milagrosa marcó sin lugar a dudas en la vida de pedro y en la de los discípulos un antes y un después porque la palabra de dios dice que cuando llegaron a tierra a pesar de la pesca enorme que habían conseguido que podían haberla vendido y ganar muchísimo dinero lo que hicieron fue que lo dejaron todo y le siguieron con mayor intensidad es decir los milagros las intervenciones del señor en nuestras vidas todo lo que él hace a nuestro favor prácticamente a diario tiene que llevarnos a una consagración a una vida más profunda más intensa a dejarlo todo si hace falta y honrarle y servirle única y exclusivamente a él pedro fue dirigido por el señor en aquel acto de echar las redes en el nombre de jesús asegúrate siempre de que todo lo que hagas a lo largo de tu vida realmente esté dirigido por el señor y no por tus impulsos o por tus deseos personales cuántas veces hacemos algo creyendo que hacemos la voluntad de dios y podemos equivocarnos rotundamente por eso repito asegúrate de que lo que estás haciendo o lo que vas a hacer hoy realmente entra dentro de sus planes para tu vida si es de su agrado o no si es su voluntad o no que te dediques a lo que te estás dedicando que hagas lo que vas a hacer en este día o en los próximos días también me llama mucho la atención como la obediencia siempre es respaldada y bendecida por el señor sabemos a lo largo de la biblia hay muchos personajes que desobedecieron a dios que no se fiaron de lo que dios les pedía se apoyaron en hombres hicieron las cosas a su manera y terminaron mal exactamente igual nos puede ocurrir a nosotros mis queridos hermanos y amigos en nuestras vidas al hacer las cosas impulsados por nuestros deseos carnales personales creyendo que estamos sirviendo y agradando a dios podemos estar haciendo todo lo contrario ellos no echaron las redes porque dijeron bueno vamos a intentarlo una vez más lo hicieron porque el señor les dirigió a hacerlo porque el señor les dijo bogat mar adentro y echar nuevamente vuestras redes habían trabajado sin el respaldo de dios confiando en sus fuerzas confiando en sí mismos y saben mis queridos hermanos dónde está dónde radica nuestra fortaleza aunque parezca una paradoja decir esto en nuestra debilidad nuestra debilidad es nuestra fortaleza no dice la palabra de dios diga el débil fuerte soy no le enseñó el señor a pablo que a pesar de que no le había quitado aquel aguijón por el cual había rogado y pedido que se lo quitara él tenía que aprender a gozarse en su debilidad pues a nosotros el señor nos quiere enseñar y mostrar claramente una lección que nos va a ayudar mucho a lo largo de nuestra vida y es que cuando más débiles más impotentes más incapaces nos sintamos para hacer la obra de dios o lo que él nos pida que hagamos si confiamos en él si le obedecemos 100% el señor siempre nos bendecirá y respaldará su obra porque al fin al cabo la obediencia es lo que busca el señor en todos y en cada uno de nosotros habían intentado pescar y había sido un rotundo un auténtico fracaso pero en el momento en el que se dejan dirigir por el señor y obedecen a las órdenes a las instrucciones que el señor les está dando automáticamente todo cambió y en tu vida en mi vida todo puede cambiar en un instante si obedecemos a dios si nos sujetamos a él y a su palabra si dejamos de pensar siempre en qué voy a hacer cómo lo voy a hacer dónde voy a ir si renunciamos a nuestra agenda a nuestros planes y acatamos los planes y la voluntad de dios para nuestra vida nuestra vida puede ser una vida llena de paz de gozo a pesar de lo que está pasando hoy probablemente va a ser un día muy complicado para el mundo estamos viendo cosas tremendas que pueden involucrar a otras naciones en estos conflictos pero sin embargo mis queridos hermanos si nosotros somos capaces de oír la voz de dios en medio de la tormenta en medio de tanta oscuridad en medio de tantas voces que se levantan en medio de tantas noticias que oímos prácticamente a cada minuto si somos capaces de discernir la voz de nuestro dios obedecerle sujetarnos a él y a su palabra nuestra vida ya digo a pesar de lo que está ocurriendo puede ser una vida totalmente bendecida por la mano de nuestro dios porque no se olviden ustedes que dios quiere seguir guiando a su pueblo la iglesia del señor jesucristo tiene que aprender como nunca antes a obedecer a dios ya hemos perdido mucho tiempo en discusiones que no nos han conducido a nada ya la iglesia el pueblo de dios ha perdido mucho tiempo en especulaciones en enseñanzas humanas erróneas que no nos han llevado a ninguna parte es tiempo de que la iglesia se sujete a la palabra y se deje dirigir única y exclusivamente por el señor cuántas veces nos escriben personas hoy mismo personas que nos dicen yo he sido defraudada por fulanito por mengano por la iglesia por los pastores por los líderes claro lógico es que acaso existe una iglesia perfecta es que acaso existe un marido una esposa un pastor perfecto no hay nada perfecto en esta tierra pero si lo miramos solamente a él si le seguimos solamente a él nuestra vida podrá mantenerse firme en medio de la tormenta y podremos vivir en victoria los discípulos habían pescado intentado pescar durante toda la noche y habían fracasado pero cuando el señor los dirige y les dice lo que tienen que hacer automáticamente las cosas cambiaron en nuestras vidas las cosas pueden cambiar a bien no a peor sino a mejor si obedecemos a dios el señor les dijo boga mar adentro así aquí en la orilla donde estamos no vas a pescar grandes cantidades de peces ni peces grandes tienes que bogar mar mar adentro tienes que esforzarte una vez más pero en esta ocasión no en la carne no en tus propias fuerzas y recursos humanos sino en mi palabra cuando ellos cumplieron con la palabra de dios el resultado vino prácticamente al instante que estás esperando para obedecer a dios tal vez tienes que dejar algo tal vez tienes que hacer algo que el señor te está pidiendo cada uno tiene que examinarse y probarse a sí mismo y no dejarnos llevar por la carne por los impulsos por las emociones sino única y exclusivamente por la palabra de dios cuando verdaderamente tengamos ese anhelo ese deseo en nuestro corazón de agradar a dios nuestra barca nuestras vidas se llenarán de la bendición de dios quiero terminar diciendo que dice que las barcas estaban tan llenas de peces la cantidad de peces era tan inmensa que dice que casi casi se hundían pero nunca el peso de la bendición de dios el peso de la responsabilidad te va a hundir sino todo lo contrario aunque lleves mucho peso aunque lleves muchas responsabilidades y mucha carga sobre tus hombros el señor te va a ayudar para que tu carga sea ligera y puedas cumplir con el mandato con el llamado de dios en tu vida bueno podríamos hablar muchas cosas referentes a esta pesca milagrosa que no solamente aparece en lucas sino también marcos también mateo nos habla de esta pesca milagrosa pero creo que lo mejor que podemos y debemos hacer en este momento es orar a dios y pedirle al señor señor ayúdame a oír tu voz a dejarme guiar por ti a fiarme de ti a reconocer definitivamente que tu voluntad es perfecta dile al señor señor a veces lo he hecho sin sin tu bendición en la carne sin tu respaldo me arrepiento te pido perdón y quiero que a partir de estos momentos tú seas el pastor de mi vida el que lleves las riendas de mi vida y que todo lo haga en tu nombre para tu gloria y tu honra no para la mía si esta actitud la mantenemos la cultivamos todos los días de nuestra vida todos los días podremos vivir en victoria y con la bendición de nuestro dios oramos mis queridos hermanos bendito padre celestial gracias en esta mañana dios mío por este privilegio que nos das de reflexionar en torno a tu palabra señor palabra viva palabra eficaz palabra que nos habla siempre cada vez que la abrimos señor te pedimos en esta mañana humildemente que tú nos dirijas que tú no permitas que cometamos errores que nuestro objetivo en la vida sea honrarte glorificarte agradarte a ti señor guárdanos del maligno de esta hora difícil que está atravesando el mundo señor aunque tenemos poca fuerza mantenemos tu nombre en alto y el anhelo de nuestra vida de nuestros corazones es glorificarte a ti señor gracias por tu paciencia por tu amor por tu misericordia ponemos hoy con acción de gracias una vez más nuestra vida y este día en tus manos confiamos en ti plenamente y sabemos que tú llenarás nuestra vida de tus bendiciones y de tu presencia nos rendimos nos sometemos a ti en el nombre bendito de jesús amén y amén queridos hermanos reflexionemos hoy a lo largo del día en torno a este pasaje bíblico de lucas capítulo 5 donde encontramos este tremendo milagro que transformó la vida de sus discípulos hasta el punto que fueron capaces de dejarlo todo y seguirlo a él es mucho mejor ser un discípulo de cristo que una salir asalariado de este mundo es mucho mejor dejarlo todo por él que querer tener todo y abandonarlo a él que dios nos guarde y nos dirija durante este día y recuerden que en nuestra página web mi vida nueva punto org van a encontrar la información que muchas veces nos piden vayan entren en esa página y ahí van a encontrar los lugares los horarios los eventos que se van a llevar a cabo dios mediante seguimos orando los unos por los otros confiando en nuestro dios y adelante convencidos de que el señor está con nosotros dios les bendiga mis queridos hermanos como siempre a nuestro devocional diario o nos vamos a la carta de santiago completamente al capítulo 1 a partir del versículo 26 la palabra de dios nos dice así si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana la religión pura y sin mácula delante de dios el padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo esta es la posición que nos propone hoy nuestro devocional diario muchísimas personas han heredado una religión de sus antepasados pero pocos son los que se han varado a la luz de la palabra de dios a comprobar si lo que practican lo que creen es del agrado de dios o más bien todo lo contrario muchos han encontrado con una religión que ellos no eligieron se la encontraron y luego comienzan a practicar y a creer en un sinfín de cosas pero muchas personas cuando se han logrado convertir y conocer la verdad y tener acceso al manual de dios a la biblia se dieron cuenta automáticamente que muchas cosas que habían recibido de sus padres de sus abuelos y de sus antepasados eran cosas que no le agradaban a dios en algunos casos todo lo contrario cuántas personas practicaron la idolatría cuántas personas eran supersticiosas o practicaron tradiciones totalmente paganas que no tenían ningún trasfondo ni ningún aval bíblico lamentablemente la gente piensa que la religión les puede salvar cualquiera que sea recuerdo que había hace muchos años una antigua canción que se cantaba en las iglesias que decía ninguna religión puede cambiar tu ser solamente la sangre de jesús lo puede hacer las religiones son inventos de los hombres inventos que los hombres han hecho para acallar la voz de sus conciencias inventos que intentan pues ofrecerle al hombre un camino una posibilidad unas prácticas costumbres y tradiciones creyéndole haciéndole creer a la persona que si las practica y cree en ellas pues va a ser salvo se va a salvar nada más lejos de la realidad santiago aquí utiliza la palabra religión dicho sea de paso muy pocas veces aparece la palabra religión en la biblia esta es una de ellas y aquí lo que santiago intenta enseñar es que vamos a dejarnos de teorías de yo siento a mí me parece yo creo y vamos a ponernos en el lugar que dios quiere que nos pongamos en el terreno de la práctica lea la biblia interiorice sus verdades y llévelas a la práctica él habla de visitar a personas necesitadas como eran en aquel tiempo las viudas y los huérfanos que estaban totalmente desprotegidos no tenían ningún tipo de ayuna de ayuda era una auténtica desgracia pues perdón a tu marido a tus hijos como el paso por ejemplo de noemí cuando dice que decidió volver a belén después de años allí en en el lugar donde conoció a orfa y a ruth en moab no tenía ningún tipo de protección ningún tipo de ayuda y estaban totalmente desprotegidas y tenían que dedicarse a pedir dinero a buscarse la vida como fuera hermanos queridos el señor lo que quiere es que por nuestros frutos nos conozcan no por nuestras ideas maravillosas nuestros sueños estupendos y nuestros proyectos geniales sino por sus frutos los conoceréis dijo el señor y el fruto que tenemos que manifestar con sus diferentes características lo encontramos en gálatas capítulo 5 22 y 23 la biblia dice que el fruto del espíritu es amor es gozo es paz es paciencia es benignidad es bondad es mansedumbre fe en otras palabras es la vida de cristo manifestada a través de nuestras vidas aquí no hay teorías aquí no hay proyectos aquí hay realidades aquí hay hechos palpables que la gente puede ver y comprobar si realmente el espíritu de cristo mora en nosotros o seguimos todavía en la carne porque no te preguntas si la religión que estás practicando cualquiera que sea la secta en la que te has metido el grupo religioso en el que te has metido es realmente del agrado de dios o es del agrado de tu carne pregúntate si esas prácticas esas costumbres esas tradiciones están en la palabra de dios o son cosas que el hombre inventó y que se fueron transmitiendo de padres a hijos de generación en generación pero que cuando llegues a la palabra de dios probablemente te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que practicaste creíste incluso que enseñaste a otras personas no eran en absoluto del agrado de nuestro dios cómo podemos saber la verdad cómo puedo comprobar si lo que estoy haciendo es del agrado de dios o no con el manual con la biblia con la palabra de dios ahí vas a encontrar muy muy claramente lo que dios pide de nosotros lo que dios no quiere que creamos ni practiquemos y sobre todo para poder vivir una vida cristiana victoriosa ordenada y conforme al diseño y al propósito de dios para nuestras vidas es tiempo de comprobar si nuestras creencias son bíblicas o no incluso me dirijo a aquellos creyentes que a veces hacen cosas en sus respectivas congregaciones pero que sinceramente en el fondo no saben por qué las hacen no saben por qué las practican y podríamos enumerar muchísimas cosas que muchas veces se han convertido en una especie de liturgia de mantra de religión y no hay nada que aborrezca más al señor que el fariseísmo la religiosidad creernos superiores a los demás porque en nuestra iglesia hacemos las cosas de esta manera y no como las hacen los otros creyentes de otras congregaciones vamos a dejarnos de competir entre nosotros y vamos a ir a la palabra de dios y orar seriamente y preguntarle al señor señor mi vida te agrada lo que estoy practicando lo que estoy enseñando desde un púlpito es de tu agrado trae edificación o está produciendo confusión y mentiras y prácticas que tal vez pueden tener entre comillas cierto éxito pero que no son en absoluto del agrado de dios yo le digo a todo el mundo si usted está en una congregación que a la luz de la biblia usted sabe perfectamente y lo ha hablado y lo ha intentado corregir que se están practicando o haciendo cosas que no son bíblicas y lo ha hablado y lo ha hablado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video